Música Es algo impresionante que llama esto a que como seres humanos tenemos que dar importancia al reciclaje, no? Y que es algo que sirve para los jóvenes, para que se dediquen a reciclar, porque hoy en día hay mucha contaminación ambiente. ¿Cuál es de repente el diseño que más le gusta, que más le llama la atención? El caballito, que se ve impresionante, parece que fuera, no tuviera estos materiales de reciclaje, está algo impresionante que llama la atención, no? Algo novedoso. Está bonito, está bonito. ¿Cuál es de repente el que más le llama la atención a usted? ¿Qué más le gusta? Ah, el caballo, pero usted me gusta bastante, está bonito. Antes yo en la sierra yo montaba mi caballito, igualito. ¿Usted ha hecho a base pues de jeve, llandos y sábado? Ah, está bonito porque me gusta desmontar ese caballito. ¿Qué le parecen las esculturas? Ay, bonito. ¿Cuál es la que más le ha impresionado? Ahorita el caballo, el caballo, el caballo porque como a ella le encanta, le he traído a ver, está bonito. ¿Qué le ha hecho mucho? Sí, yo creo que interesante, no se me había ocurrido nada con reciclaje de llantas, pero lo veo y hay muchas cosas bonitas que se están realizando y eso es bueno, no? Y ahora también llamar, a veces las quemamos o las botamos y no le damos el valor necesario y mire, encontrar todas estas cosas bonitas, yo creo que ya algo, ¿cómo te digo? A ver, nos incita para nosotros también participar, ¿no? O sea, donar, yo justamente, yo la otra vez que vine a la exposición tenía un par de llantas ahí, yo dije y quería saber dónde las podía traer, ¿me entiendes? Para poder dar y así se pueda realizar bonitas cosas, ¿no? Que eso también, que es lo más importante, pero también ver las bonitas cosas que se están realizando en Guaral y se ve bonito. ¿Qué artística que ustedes están presentando en día de hoy aquí en la plaza? Por mediante el neumático del carro, para poder demostrar y para evitar la destrucción del medio ambiente que necesitamos ser humanos y por lo tanto hemos pensado hacer todas aquellas juguras y todo lo que es necesario para Guaral. Ahora, ¿este material de dónde es que ustedes lo han sacado? ¿Ustedes mismos lo han reciclado? ¿Es, digamos, gente que lleva estos materiales? No, gracias a las vecindades y lo que tienen, nos colaboran para combatir lo que es el medio ambiente. Ahora, ¿cuánto tiempo les demora más o menos ustedes realizar estas estructuras? Llevamos cuatro días, cinco días, según el trabajo que se realiza, cada objeto. Ahora, ¿cómo así nace esta iniciativa de ustedes de hacer estas obras? ¿Ya las habían visto en otro lado? Más que todo es para ver, libanizar el medio ambiente. En sí, como lo vemos, estos materiales llevan a un lugar y queman, destruyen. Pero aquel, el humo que queman es que lo destruye nuestro medio ambiente y el cloro se sotere arriba y por eso es lo que hemos pensado hacer esto. ¿El mensaje sería para la gente? Pues uno, que recicle y dos, que de repente busque que con estos, digamos, materiales que podrían ser descartables se pueden hacer muchas cosas. Sí, puede ser algo útil para tanto colegio, tantos personales como su parque, sus jardines. Si ellos proponen cuidar su medio ambiente, que necesitamos toda la humanidad.